Hola a todos, soy Cristina Barba. Bienvenidos a la recta final del mercado de fichajes. Sin más dilación, vamos a por los más destacados de la jornada. Y empezamos con la llamada de Zidane a Aguar. Según informa el equipo, el Real Madrid podría haber entrado en la puja por el media punta de Lyon. La llamada telefónica de Zidane al jugador estarían convenciendo al francés. El Olympique de Lyon no se ha clasificado para la Champions League, por lo que impedirá que un año más Aguar no participe en la máxima competición europea, por lo que su agente estaría buscando una salida para que dispute el torneo. Sin embargo, según informa el equipo, el fichaje del Real Madrid por Aguar podría hacerse la próxima temporada, dada la situación económica por la que pasa el club provocada por el coronavirus. Aún así, Radio Montecarlo ha asegurado que ni Aguar ni Memphis Depay abandonarán el Olympique de Lyon, este mercado, que ambos acudirán a los entrenamientos y que están convocados para el partido de mañana frente al Olympique de Marsella. Lucas Torreira espera las salidas del Atleti para fichar. El uruguayo ya se encuentra en Madrid para convertirse en jugador colchonero, pero no vestirá la camiseta rojiblanca hasta que no esté produzcando salidas de la plantilla. Los nombres que están sobre la mesa son el de Héctor Herrera y Lemar. El Atleti espera tenerlo todo resuelto para el lunes. De hecho, el director deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, ya tiene cerradas las condiciones por las que Torreira, jugador del Arsenal, llegaría cedido. Pero para ello, necesita liberar masa salarial suficiente para cumplir con el control económico de la liga. Lucas Ocampo se ha convertido en el objetivo número uno del Manchester United. Tras la negativa, de la directiva del club inglés de aumentar la oferta por Jadon Sancho, según ESPN, los Red Devils habrían puesto su mirada en el jugador del Sevilla. De hecho, el club andaluz estaría interesado en vender a Ocampos por 35 millones de libras. Antes de interesarse por el argentino del conjunto hispalense, el Manchester United habría preguntado por Dembélé para llevarlo cedido por una temporada, pero finalmente el francés ha decidido permanecer en el Barça de Koeman. Y continuamos precisamente con el Barça de Koeman, que parece que no dejará de hacer o de intentar movimientos hasta el final del mercado. Dembélé parece que se queda en el FC Barcelona a pesar de que Koeman dijera que había jugadores por delante de él. Aún así, en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Sevilla ha dicho que si se quiere quedar, que contará con él y nada más. Umtiti, la intención del club y del jugador es de buscar una cesión por una temporada para que el francés pueda gozar de minutos ya que Koeman no se los va a dar. Según espor, los clubes interesados en Umtiti son el Rennes, el Lyon, el Nápoles y la Roma, aunque los 4 millones que cobra por temporada están dificultando su salida de Camp Barça. Todivo hará las maletas a Inglaterra. Hoy nos han entrenado con sus compañeros y todo hace indicar que saldrá del FC Barcelona a su próximo destino, el Fulham inglés. El Barça venderá al joven central por 20 millones de euros, una cantidad que podría facilitar la opción de que el FC Barcelona aumentara la oferta por Eric García, ya que el Manchester City pide 30 millones por el joven central. Según Mundo Deportivo, el Barça ha aumentado la oferta de los 10 millones por Eric García, pero parece que el Manchester City se resiste y no cede. Marroca, de suplente de segunda con el español, a fichar por el Bayern de Múnich. El jugador ya se encuentra en Alemania para pasar el reconocimiento médico con el Bayern y si todo va según lo previsto, el lunes firmará el contrato con el club bávaro. El fichaje del centrocampista rondará entre los 10 y los 15 millones y llega al conjunto alemán para ocupar el lugar del también español Thiago Alcantara, que marchó al Liverpool. El canterano era el jugador del español con más cartel de mercado y los pericos sabían que era el que más beneficio podía dar al club. Y ya sabéis, toda esta información y todos los detalles de los últimos movimientos del mercado podéis encontrarlos en nuestra página marca.com y en nuestros canales de redes sociales arroba marca y arroba marca transfer. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!